Hola a todos, ¿cómo estáis? Me llamo Lucas y es mi primera vez que es una grabación mía. Bueno, empecé. Venga, vamos a empezar. Vale, vamos a continuar. Voy a continuar porque... No sé que se queda así, pero es cuando carga. Bueno, estamos aquí. Cuando Slime Run cierre el porto. Bueno, si lo digo. Bueno, trata sobre unos Slime que primero te dan el tutorial. Tienes que ponerlos en un sitio donde empiezas. Y ese sitio es donde empiezas. Pues es este, mira. Es esto. Bueno, aquí aparecen Slime Rosas. Si quieres, los puedes transformar con estas flores. No vais a saber aún en Slime. Pero vais a tener estas unas flores. Y estos Slimes comen de todo, mira. Fruta, verdura, carne. Ninguno. Ninguno favorito. Bueno. Yo tengo todos estos. Hasta este. Pero este es el Slime dorado. Es súper bueno. Este rico. O muere en lo viscoso. Es Slime de las. Del suertudo. Que sí. Bueno. Oh, qué bello. Su dieta es carne. Su dieta es carne. No tiene ningún favorito. Y los Slimes salvajes. Es muy difícil ser agradables como. Es tómago vacío, eh. Esos están difíciles y te fijan, eh. El alquitrán. Esos horribles hambrientos alcohílices. Este come. Su dieta es Slimes. Rancheros. Esto es lo que más me da risa, eh. Los rancheros. Este es. A este come Slimes. Y aparece otro de estos cuando le comen. Esas. Bueno. Eh. Tenemos que ir mejorando. pero en laboratorio os digo cuantos valen? un 10.000 este es 5.000 1.250 no me acuerdo este ni este pero bueno, empezamos esto aqui es un 2 es un 2 es un 2 bueno, lo pongo todos mis pensamientos es un 2 bueno, lo pongo muy bonito esa casa recompensa estilos lo entiendo aquí brillante o básico el básico es este ves el slime de roca el clásico es azul es el la esquina es el de metal esta guapa pero esto no me di cuenta de esto no lo tiene el azul oscuro el slime el slime clásico que es el fósforo que es angelical este me encanta el clásico es un gato a tigra y el el de la esquina es un gato que es un tigre cambia de estilo pero quiso te lo imagino bueno mira quiero este hay uno mejor este es el este no mejor este Tenemos todos estos, ¿sí? Me gustan mis amigas, ¿no? ¡Ay, no me dejan! Ah, porque son todos los que me encontré. Bueno, no sé cuál es. Hola, hola, polli, pollos, hola, pollos, pollos, hola, pollos, pedece, pollos. Vale. No sé si tengo que darse de hecho. ¿Tú? ¡Por favor, por favor! Bueno, le van a... Y gastan mucho. ¡Tengo mucho! ¡Tengo mucho aquí! Voy a ver qué tengo de nuevo, ¿eh? Otra, ya sé. Nada más. Ah, sí. Algo menos esto. Después... ¡Ah, qué igual! Y aquí... Ahora voy a darme. Aquí puede haber un escándalo. Yo quiero... Voy a ver qué hay acá. Necesito ya esto. ¿Qué? Mejor esto. ¿Listo? Mejor esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo se puede haber! ¡Sí! No hay que comprarle este... ¡Ya, tú! ¡No! 1, 2, 1, 2 , 2, 2, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laína no la cara para el. Es que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Me hacé uno! ¡Ese me hacéis un toro! ¡Vaya! ¡Apera! ¡Tengo un toro! Es más rápido que un toro Bueno... Les voy a dejar aquí Porque hay un toro Todos son ingredientes Voy a explorar Hay que explorar Vale No sé Pero no importa ¡Venga a explorar! A ver si me aparece un plan de oro No sé si hay No sé si hay ¡Paparición! 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 ¿Ahora qué? ¡Nada! ¡Y esto también! ¡Paparición! ¡Paparición! ¿Te imaginas que puedes hacer 10 con el bienes? Sería algo raro. ¡No! ¡Me han comido sin mi carneto! ¡No! ¡Me han comido sin mi carneto! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a coger esto! ¡Marito! ¡No te metas a comer! ¡Come! ¡Come! ¡Mamigo! ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! Este aquí terminaba para que te acerque. ¡Ya! ¡No! ¡Es importante! ¿Qué ha pasado? A ver... ¡Gordito! ¿Por qué está muy gordo? Parece que son mil gordos esplenes. ¡Chao!